Se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, el cual rinde homenaje a las mujeres que aportan en sus labores al desarrollo, luchando contra la pobreza, el hambre y la desnutrición. Desde la Gobernación del Valle se le rindió homenaje a todas aquellas mujeres que contribuyen al progreso del departamento. Consideramos que este ha sido un sector muy representativo que queremos resaltar no solamente por ser el Día de la Mujer Rural, sino porque ellas enaltecen ese trabajo en la tierra, donde cada día ellas trabajan con amor, con mucha prudencia y desde luego son un ejemplo en cada uno de sus hogares para generar ese arraigo en la tierra, para generar ese arraigo realmente con esta actividad que es importante y así evitar que sus hijos realmente salgan del seno de su hogar y abandonen esta actividad agropecuaria de interés para nuestro departamento. Según las Naciones Unidas en Países en Vía de Desarrollo, las mujeres representan más del 40% de la fuerza agrícola, mientras que en algunas partes de Asia y África pueden significar hasta el 50%. En Buga, Andrea Betancourt, una productora de leche, hace parte de ese porcentaje, ya que con su trabajo le ayuda a la comunidad a producir más de 6.700 litros de leche cada dos días. Estar aquí dando apoyo como profesional que soy, pues lo hago desinteresadamente, igual veo la región y me gusta trabajar por la gente, o sea, es algo que me nace y desde que he estado en la ciudad y todo, y más que me han dado pues gran acogida, ¿no? En Versalles también se cuenta con mujeres que se sienten orgullosas de labrar la tierra con sus propias manos. Lo más bonito de ser una mujer rural es la función que desempeñamos en nuestro entorno, tanto un apoyo para nuestros hogares como para nuestra comunidad, generando una seguridad alimentaria con nuestro trabajo, generando ingresos, y a través de la gobernación del valle ha sido muy, muy importante porque han creado iniciativas que nos han incentivado cada día a crecer como comunidad, como grupo, como asociatividad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.